Y échale Jalisco, aguas calientes y tierra caliente Nací norteño hasta el tope, me gusta decir verdades Soy piedra que no se aliza, por más que talles y talles Soy terco como una mula, adónde vas que no te halles En tu casa no me quieren, porque me vivo cantando Me dicen que soy mariachi y que no tengo pa' cuando Comprarte el traje de novia, que tiempo te estoy quitando No soy monedita de oro, pa' caerle bien a todos Así nací, así soy, si no me quieren, ni modo La Autoridad de Durango El cielo tengo por techo, no más el sol por cobija Dos brazos pa' mantenerte, un corazón pa' tu vida Ve y corre y dile a tus padres, a ver quién da más por su hija Ay corazón bandolero, relincha ya cuanto quieras Por esa potranca fina, que amanzarás cuando quieras Tú y yo no tenemos prisa, ay nos querrán cuando quieran No soy monedita de oro, pa' caerle bien a todos Así nací, así soy, si no me quieren, ni modo La Autoridad de Durango Gracias por ver el video.